Hay mucha gente que se pelea un poco con el personaje, no que se pelea, pero que de repente dice no quiero solamente el personaje No, yo amo a la Chupitos, la adoro, de hecho el día cuando me invitaron a la peli, me dicen que necesitan hacer una invitación a hacer cine Pero no quieren a Chupitos, quieren a Liliana y les dije, ah no, entonces diles que no ¿En serio? Te lo juro Todos conocemos y hemos reído con los chistes de la Chupitos, pero muy poco se conoce de Liliana Arriaga La comediante que le da vida al personaje tan querido por todos los mexicanos En una entrevista exclusiva para EXA con Jordi Rosado, la comediante ha revelado todos los secretos de su alter ego Desde cómo fue que inició e incluso cómo la Chupitos enamoró al hombre que ahora es su esposo Oye, y eso te iba a preguntar, ¿te gusta siempre estar como la Chupitos o eres de las personas que también dicen No, también quiero que me ubiquen como Liliana Arriaga y tal, porque ya ves que hay mucha gente que se pelea un poco con el personaje No que se pelea, pero que de repente dice no quiero solamente el personaje No, yo amo a la Chupitos, la adoro, yo sí fue para por mí, siempre ando de Chupitos, ¿sabes? De hecho el día cuando me invitaron a la peli, que me dijeron, me dicen, mi esposo, oye, te están haciendo una invitación a hacer cine Creo que está muy interesante la propuesta, pero no quieren a Chupitos, quieren a Liliana Y les dije, ah no, entonces diles que no ¿En serio? Te lo juro, luego, luego mi primera respuesta fue neta Dije, dijo, no, digo, no, o sea, es como que, ¿cómo que no quieren a la Chupis, sabes? Después de veintiséis años darle la espalda a mi carnal, así como que dije, no Sí, sí, es la que me ha llevado de comer día con día, dije, no, qué gacho Uy, de comer re bien, ¿no? No, muy bien O sea, lo que no quieres comer tacos, pues ya, tú eres de tacos de langosta Exacto, exacto, y el cabiercita, ay no, no es cierto Entonces yo dije, no, no, no acepto Hice el casting, pero te lo juro que lo hice con toda la intención de esas veces de no quedarme Oye, aprovechando que estoy platicando contigo, Liliana, ¿cómo nació el personaje de la Chupitos? Fíjate que nace haciéndole honor en vida a uno de mis tíos que sí sufrió de problemas de alcoholismo Ajá Pero así, mal, o sea, ya una enfermedad cañona Pero mi tío era en su, en su, ahora sí que en su peda, perdón la palabra, en su peda Era muy simpático, es muy agradable, era de buena copa, ¿sabes? Buena copa Buena copa, que te tenía, o sea, botó de risa, súper alivianado Entonces, pues yo al otro día, como vivía con mis abuelitos, mi abuelita le decía, dile, dile a tu tío cómo se portó Los poquitos minutos, horas que mi tío estaba en su juicio Le decía, mira, mira lo que hiciste, mira cómo te, entonces de ahí le empecé a hacer como que burla, se puede decir Y agarra él como que el tonito de, de la borracha Sin imaginarme nunca que iba a terminar en un concurso de, de comediantes y que ganara por el personaje Y por qué le pusiste, digo, evidentemente Chupitos, pero a él le decían a tu tío Chupitos No, no, no ¿Cómo le escojo? Este, sí sabes lo que es, ay, no sé Lo que es coger, no, ya, ya vas con todo Quería un nombre Se te está saliendo Se me está saliendo, te digo, mira, tengo aquí, aquí Este, pues Chupitos es de pistear, ¿sabes? Sí El Chupitos es de, de tomar Y también, pues, es como que doble sentido ¿No? Creo que era Doc para el personaje Sí lo estuvimos buscando Este, tu servidora y uno de mis hermanos Dijeron, no, güey, tiene que sonar Algo que a la gente se le quede Claro Se le quede, entonces así salió Oye, y de repente puede ser así como un, este, fetiche para algunas personas Que hagas un show o algo así Y digan, ay, me quiero dar a la Chupitos Y que se te acerque alguien a una fiesta Y es como, este, no, no Yo no quiero a Liliana Yo quiero hacerle el amor a la Chupitos Sí, cómo no Pues ya imagínate, con copos Con copas, perdón Ya te ven Claro Ajá Sí, 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 pero ¿Y alguna vez soltera te diste a alguien? Vestida de Chupitos Más que a mi marido De Chupitos me lo sigo dando luego ¿Sí? A ver, que pase ¡Qué pase, desgraciado! A ver, pásale, pásale Vente, vente, vente ¿Tu esposo se llama? Tizoc Tizoc, así es cierto, mi querido Tizoc ¿Cómo estás? Se debería haber llamado Te puedes quitar el de este Se puede haber llamado Brad Pitt, pero bueno Sí, pero Tizoc Oye, Tizoc, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Muchas gracias Qué bueno, ¿cómo conociste a la Chupitos? La conocimos en... ¿Cómo, eran varios? No, bueno, no Eran en una fiesta en Uruguapan, Michoacán Ah, ¿tú qué estabas haciendo ahí? Eh, parte de los invitados Ok Y entonces la viste, ¿y luego? Eh... Ponle música romántica, por favor Sí, sí Ponle música romántica De cómo Tizoc conoció a la Chupitos Pero espérate bonito, hijo Porque te oye miles de personas Acabas de llegar de Estados Unidos De entrada tú eres más joven, ¿no, Tizoc? No No Oye, ¿por qué piensan que me estoy echando un chamachito? No Ah, es que no me acuerdo quién andaba con alguien Que era como 10 años más chica ¿Pero qué eran ustedes? No, compañero Creo que Maribel Guardia, pero de casi cualquiera, ¿no? Maribel, ¿no? Sí, no Estamos, nos llevamos por meses Por un año Año Nada más que tiene una cara de bebé A ver, ah, sí Tiene cara de bebé A ver, entonces Llegas tú Estaba haciendo ya el show Estaba haciendo el show A ver, ponle música, ponle música romántica Perdóname, mi querido Tizoc Ya te interrumpí Acaba de llegar de Estados Unidos Entonces no conocía realmente quién era O quién era la Chupitos Ah, tú eras Tú trabajabas en Estados Unidos Y este, me consiguió como mal público Muy difícil para reír Y ese día Ah, me hizo mucho reír Estaba contento Ya, este Le mandé una flor Espérame, espérame, espérame O sea, la viste en el escenario En el escenario Y no la conocía sin el maquillaje No, no sabía quién era No sabía quién era la Chupitos Ajá Y dijiste ¿Me enamoró? Eh, no, era Dijiste esta gorda Y un matole Me la ha hecho, ¿no? No, como que me hizo reír Y fue con lo que me Le mandó mucho la atención ¿Dónde conseguiste la flor? Eh, de uno de los centros de mesa Que estaban en Entonces, muy bien De la pieza Agarraste el centro de mesa Sí ¿Y se la mandaste con quién? Este, con uno de los meseros Ajá Ajá ¿Y le pusiste una notita o no? No, ya nomás le di La envité Que después de que terminara La envité de la mesa Donde estábamos A comer, a cenar Ajá ¿Y? Y después de ahí Espérame, pausa ¿Qué pasó? Tú estabas haciendo el show Y de repente dicen Una rosa Sí, mira Pero fue, ¿sabes que yo En mi rollo de show Ay, gracias O sea, nunca Ay, ¿quién me la dio? No, gracias A quien le haya mandado No le di mucha importancia Y luego ya cuando nos invitan A que pusamos a cenar Me siento Y estaba el guapo Al lado mío O sea, ya lo volteaste a ver Desde lejos Porque también uno ve Si se sienta o no se sienta ¿No? Y lo vi que fue el que me mandó La flor y ya Ya fui y me senté Pero sin querer No, nosotros nos sentaron Ahí fuiste tú Y te sentaste junto a nosotros No digas Porque iba con los músicos Con todo Entonces me dan mi mesa A mí para sentar a cenar Y él se acerca Y empezó a hacer Como que la plática Ya te habías desmaquillado ¿O no? Ya Yo me había puesto De así de rumbo En guapa En guapa Ok, permíteme Seguimos Después O sea, no se sentó en tu mesa La canija Se fue a sentar a otra Sí, entonces Sí, porque había una Que estaba para ellos Tú fuiste para ellos Típico de las comediantes famosas Y después de ahí La invitamos La invitamos a una disco Que tenía un amigo De ese tiempo Pero ellos se tenían que ir Se tenían que regresar a México Pero de esas cosas del destino Que cuando dicen Que no es para ti Es para ti Aunque te pongo Déjame, les digo Está bien bonito Al siguiente día Ni se acordaba ¿Quién habla? Les digo Les digo Ah, sí, sí Ah, porque yo dije No, pues ya regresé En ese entonces Yo estaba por regresar Con el papá De mi primer hijo La verdad Yo le dije Mira, yo estoy Me estoy divorciando Tengo un hijo O sea, le dije Toda mi vida ¿Todo eso en una noche? Sí, sí No, no, no Las cosas como son Bueno, el chiste es Que yo regreso a mi casa Y dije No, ya encontré El amor de mi vida Yo bien emocionada Que es con mi novio nuevo Y al otro día Le habló Porque yo Pero todavía no era tu novio Nada más hablando Bueno, sí Que terminamos No, terminamos Y me pidió Que fuéramos su novia ¿Esta noche? Sí ¿En el antro? Sí, yo bien fácil Le dije sí ¿Te cae? Sí ¿Le llegaste esa noche? Es que andaba muy bien ¿Y tú? ¿Cuál era tu situación? Sentimental ¿Tú no estabas soltero? Sí, ya estoy soltero ¿Y tenías esposa o algo así? Nada, nada, nada O sea, la primera noche Lo conociste en el show ¿Y ese día le llegaste? Sí No, no, esos son hombres, carajo Ah, y luego Sí, pero el otro día No se acordaba Porque le digo Hola, ¿cómo estás? Y yo, que me tardo años Yo bien linda No, pero eso ya son De tus tiempos, amigo, ya Las cosas como en calientitas Estamos platicando Con Liliana Reaga La chupitos Y nos están platicando Su historia de amor Con Tizoc Entonces, le hablo al otro día Casi, casi Hola, ¿cómo estás? Soy tu novia Soy tu novia Sí, así Me dice, ¿quién eres? O sea, yo No, yo, ¿de qué? ¿Perdón? Así, casi, casi Diciendo un número equivocado Oye, soy yo La de los lentes Y él empezó a decir todo Esto y lo otro Ajá Pero así con su ironía ¿Qué? Ajá ¿Qué pasó? Y yo dije Ay, vete al carajo ¿Qué te pasa? Claro, maldito perro Sí sabes con quién estás, menso ¿A quién le estás hablando? Estás hablando con la chupitos Casi, casi Sí le dije eso Porque yo aparte Dice, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, muy así Indiferente Espérame ¿Por qué estabas indiferente? Yo creo que entre la cruda Y que creí que no era No era real Que no me iba a hacer caso Que no sé Que no iba a pasar nada después Ok, pero ya le habías llegado Pero a ver, sé sincero Hoy evidentemente ya el amor está El amor está en el aire Porque estamos al aire Pero la pregunta es ¿Le llegaste porque realmente Quería ser su novio? ¿O por la jarra? Porque te gustó en ese momento Y tan, tan No, yo desde que estaba en el escenario Que la estaba viendo actuar Este Me llamó mucho la atención Y no sé Como que hubo un click ahí O sea Sí Hubo un click Sí dijiste Si quisiera estar con ella Sí Si quieres ver el video completo Recuerda seguir la página oficial de EXA En Facebook ¿Y tú? También disfrutaste De los chistes de la Chupitos Escríbenos en los comentarios Tu opinión Y comparte este video En todas tus redes sociales Yo soy Maggie Magaña Y nos vemos En el próximo video